Opiniones de la empresa York Pub de la que paque. Buen ambiente, algo justo si piensas ir a compa, cinte 241 a do, más de 5 personas. Buena variedad de cervezas de barril. Recomiendo la Minerva de barril. Excelente selección musical principalmente de exponentes de Reino Unido. El servicio de comedor es regular, algo tardado pero buena variedad. Recomiendo los Fizz & Chips. Horario hasta la 1 de la madrugada. Buen ambiente y rica comida. Pidan la pizza de pepperoni. Muy buen lugar para pasar la tarde con la familia, comer, echar la copa y escuchar buena M-IL de 250 SICA. Precios muy accesibles y hay varios estacionamientos alrededor, en general muy recomendable. Lugar agradable. No para grupos M-IL de 225 S de 4. Tiene mesas peque-IL de 241 ASE INC-IL de 243 modas. Tuve una mala experiencia que se medí-IL de 243 una cerveza congelada la cual se tí-IL de 243 en su totalidad. Me la cobraron. Considero pueden mejorar sus precios. Ambiente muy agradable. M-IL de 250 SICA de Rochi a excelente nivel, lo que permite platicar a gusto. La tabla de carne es mi favorita. Un excelente lugar, la cerveza siempre deliciosa. La comida toda, TIL de ducentésima trigésima séptima mejor y la ATENSI, TIL de 243 N siempre al 100 lo mejor. Cua y a la redonda. La comida toda, TIL de 243 N siempre al 100 lo mejor.